Padre Nuestro que el amor que tu Hijo nos dejó, el amor habite nosotros. Padre Nuestro En el pan de la unidad, Cristo danos tú la paz, y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás. No permitas que caigamos en tentación, oh Señor, y ten piedad del mundo.